Hola Vamos a echarle una bailadita. Miren que yo le digo algo que comandecina. No pide una maja. No pide una maja. No, aquí tenemos otro aderecho despatito. Ahí hicimos de hacer su amor. Despatito. Ahí le van a mandar por una china. Hay que cerrar. Ya vale. Solo una cosa. No lo vayamos a bailar. Para que no lo vayamos sin bailar. No lo vayamos sin bailar. No hay que ver en la casera. Vaya, mi amor. 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 Vaya, ¿no? Yo no sé nada. ¿Qué? No sé. Vaya, mi amor. 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 En la mundita. Vaya. Vaya, mi amor. Vaya, mi amor. Ay, no, 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 no Vamos a bailar, que me quieras, que me quieras, que me quieras, que me quieras Vamos a escuchar, bailar, a su pelo Mira, qué bonito Ahí está ¡Ahhh! Patobito Vaya, yo he querido bailar ¡Ahhh! 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 ¡Cambio y fuera! ¡Ven la luz! ¡Ven a la otra! ¡Ven a la otra! ¡Ahhh! ¡Ven a descansar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién quiere grabar? ¿Vas a buscar a él? ¿Qué dices? ¿Dónde ves? Mirá que el equipo es puesto. ¡No, no! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Uy, tuve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Poquita foto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!